Bueno amigos, ya está un poco oscuro, ustedes vieron ahorita que estábamos grabando aquí el torito de Obregón Aquí viene Yuli, el Alobius, mi mamá, ya le hablé a mi compa el Benji, ahorita nos vamos a ver ahí en Autoson de aquí de Libramiento Ellos vienen bajando del Calvario, ahorita vamos a pasar con ellos para ver cómo están pasando todos ellos este ambiente Pero traen un buen ambiente los de Obregón, de hecho hay bastante gente, ahorita vamos a pasar con los de la Zapata Sí creo que sí son los de la Zapata, donde anda Benji, pero ahorita vamos a ir con ellos para ver qué tal Bueno amigos, ya estamos aquí afuera de Autoson, como ya lo había dicho hace un momento Son el torito de la Zapata, de hecho aquí está mi compa Benji, todo bien masculino Apoyen al canal de Jorge Lucas, suscríbanse Ya es todo Benji Mira Jorge, eso sí tiene Creo que es la que se dé la vueltita No, ya, ya se dio No, de hecho a mi compa Benji, él ya lo habían conocido en el, en las huertas, él salió en varios videos Ahí apoyándonos desde el principio, cuando estábamos trabajando en las huertas Yuli A ver, vamos a, a conocer Un recorrido Un pequeño recorrido de De aquí de nuestros compas de la Zapata Eh, traen hasta la bandera Aquí están Traen lavanda La banda, la banda la contratan por todo el día o Sí, ahorita la estamos contratando por todo el día Son los tres días Es domingo, lunes y martes El día martes que es carnaval Se festeja mucho mejor Ajá Este, pues es el día que todos esperamos, todos los pascualenses Para que vengan y todas, todos los que vean este video vengan y nos apoyen Ya está Morita, vamos a hacer un recorrido, recorrido este, en el centro Para que toda la gente nos vea, nos apoye ahorita También se hace una matanza en nuestra colonia Eh, para que vean ahorita como es la matanza Si Jorge Lucas nos acompaña para que vean ahorita como es la matanza La matanza es muy bonita No, si nos da un chance de grabar, ahorita vamos para allá Si, para que nos acompañen y no se pierdan de este buen video Nos va a gustar Ahí está la banda, miren Están echándose un break porque Como ya había dicho el Benji Todo el día Ven, güey Ven, güey ¿Dónde? Yo grabé el toro Ah, Simón Miren, aquí está un toro similar al que hace rato vimos ahí Que eran los de Obregón Es que ya cuando, ahorita que pasamos por Carnapache Nos encontramos al toro de Obregón Y era casi similar a este Miren, aquí nos va a presentar Benji A su compa, que es uno de los organizadores con su papá, ¿no? Gabel Pizar Tenemos con este 10 años Organizando el carnaval de la Colonia Milano Zapata Junto con mi papá José Pizar Anda por allá, este, controlando la banda Es un gusto, un orgullo Traer a toda esta gente En este día ya último, ya de carnaval Y, pues no sé, como ven Traemos varios pequeñitos Y nos da alegría Que desde pequeños Vayan agarrando esta tradición Las tradiciones Bueno, es que yo le comentaba ahorita a Benji Que ahorita se van a ir a la plaza Y a lo mejor hacen debates ahí con otros toritos Sí, si nos encontramos con otro Ahora sí que todo tranquilo Es ambiente familiar Un debate, baile de todo este torito Y vámonos a disfrutar el evento Es disfrutar el carnaval sanamente Un ambiente familiar Y vámonos cada quien por su lado a seguir su camino Ok, y también vamos a llegar ahí a la matanza Que dicen que van a ser ahí enfrente de la ETI Que nos dijo ahorita también Colonia, miramos a pata A un costado de la ETI Ahí dice la matanza Y llegamos como a las nueve más o menos Para estar un rato ahí con la gente de nuestra colonia Nuestro barrio Nos tocamos ahí Les bailamos los que gusten Y la tradicional matanza de torito Ok, ahorita vamos a llegar nosotros ahí Es que le digo a Benji Que traemos al niño sin suéter Y ahorita vamos a llegar para ponerle Para abrigarle Tomos ahorita nos vemos ahí en la plaza Muy bien Ok, bueno Me dio mucho gusto Gracias Ahorita nos seguimos viendo Bien, aquí están Los organizadores Juan Y Yogi Y Benji Sí, mi compa Benji Nada más que ayer Le digo que vivía Yo incansado de carajo Pero por eso ya no pude venir Porque sabía que iba a bailar Pero no se me veniaban las piernas Bueno, ahorita se van a Se van a colocar aquí En lo más parejito Estamos en el estacionamiento de AutoZone Van a bailar un poco aquí Para que vean una muestra De lo que traen Los de la colonia Emiliano Zapata Ya vieron hace un momento Cómo bailaron los de la colonia Obregón Pero también se van a poner a bailar Los de la Zapata Nada más vamos a dejar Que se acomoden un poco Porque ya estaban todos dispersos Estaban yendo a Como ellos dijeron A la A la plaza grande Para ver si encontraban otro torito Esperemos Y que sí encuentren otro torito Para que sea un debate de baile Como ya escucharon Es un ambiente totalmente familiar Por si quieren llegar aquí En los días de los carnavales Que son tres días Anteriormente yo recuerdo Que se veían O se topaban pues varios toros Y se empezaron a pelear Pero ahorita ya todo cambió Ya ahorita Pues como que así Hacen debate ¿Ya se va a prevenir para bailar? Ya le quitó Ya se distraza Ya trae su vestido Totalmente largo Baila pues Que le pongan la música Papi Tiritiri Tiri Tiro 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 Ya hasta el perro se les dejo ahí Y van aquí están los niños Ya llegamos y vengan a bailar Imagínense el cansancio que va a llevar el que trae el toro Porque el toro sí está pesado Y vengan a bailar La dirección en el doctor Mi gustan los actos de la juarencia que está aquí ¡Anda bien prendida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me olvide que te entiendo! ¡No me olvides que te entiendo! ¡No, no me olvides que te entiendo! ¡No, no! ¡No te olvides que te olvides que te olvides que te olvides! ¡No, no, no! ¡No te olvides que te olvides que te olvides! La verdad es que a pesar de que traigan disfraces muy aterradores y todo, pero crean muy buen ambiente familiar, como ven a toda la gente aquí. ¡Ahhh! 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 ¡Ay Dios! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Bailo! ¡Ahhh! ¡Bailo! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Yeah! No, está muy bien, la verdad, crean muy buen ambiente, pero esto no es lo último, ahorita vamos a pasar a la plaza grande. Gabriel decidió también ponerse su disfraz. ¡Papi! Se va a poner su disfraz para andar acorde con los del carnaval. Jorge trae su vestido, le faltaron las pompis. Ya llegó el torito de la zapata aquí a la plaza grande, como ya lo habíamos dicho. Ya estamos aquí para grabarles un poco del ambiente que se vive el día del carnaval. Hay un buen de gente, ¿no? Sí, hay bastante, bastante gente. Ahorita nos vamos a meter entre toda la gente. ¡Sin golpear a la gente, cabrones! ¡Sin golpear a la gente, cabrones! ¡Ya no ven! Ya. ¡Igualito, güey! Allá va, güey. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahí viene el otro tablito como ven. Es bastante, bastante gente la que se viene acercando. Porque se van a encontrar y como dijo Bengi se va a hacer un debate. Gracias. 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 El enfrentamiento que se acaba de hacer hace rato fue el Torito del Cristo y el Torito de la Zapata. Como ustedes pudieron ver. Como ustedes pudieron ver, no dejaron que, que, bueno, nada más se pusieron a bailar, nada más los puros Toritos, no dejaron que las Maringias se pusieran a bailar entre todos porque luego se crean problemas. Gracias. Por eso, todo tranquilo. Como ya había dicho Benji, mande. Ya nos vamos con elinspiredo, nos vamos acá y ahora nos liberaremos. ¿No, pues, si quieres mejor vamos con el carro. Sí. Vamos a ir con el carro a la Matanza de las Maringias. Ahí con el Cebetis. En esta casa. Váilale, pues, papi. ahora seguimos vamos atrás del torito de la zapata para ver si se encuentran con alguien más y que se haga otro enfrentamiento es bastante gente la que sigue cada quien a su torito ahorita como llegaron bastante gente de los del cristo y bastante gente de los de la zapata cuando los encontramos ahí en autozón se veía que veía muy poca gente pero ya ahorita que se encontraron aquí en la plaza grande creo que es lo que más espera la gente que se haga un enfrentamiento por eso aquí se espera la gente para no andar con ellos atrás bueno para andar no andar atrás de ellos todo lo todo el camino ojalá se encuentren con los de obregón quién sabe dónde anden ellos es que les digo que son son varios los toritos que hacen en la vista bella no hacen creo no así ni en la vista bella ni en la san lázaro la zapata creo que son creo que son son puras colonias que están más céntricas porque las las colonias aledañas no no hacen toritos pero nosotros seguimos en el ambiente aquí va gabriel también de tanto estar viendo cómo bailan ya también se aprende el pasito pero no te vas para el camino papi porque luego pasa un carro pero aquí seguimos le seguimos grabando el carnaval como se disfruta aquí en en pascuaro michoacán de las colonias céntricas del mismo para que quito el 8 para que vieran las personas que están acá de este lado muy amable el señor Señor. 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 ¿Qué pasó? ¡A uno, agámenos! ¡A uno, agámenos! Creo que todas las zapatas se unieron para ir a acompañar el toro. Es bastante gente la que se acumuló aquí con el toro de las zapatas. ¡A uno, agámenos! 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 ¡Tampurones para atrás! ¡A uno, agámenos! ¡A uno, agámenos! ¡A uno, agámenos! ¡Al centro de la pista! ¡Por aquí véngase! ¡Ahí va la banda! organizadores al centro de la pista A ver toda la banda, un pinche aplauso bien chingón para el Torre de la Zapata Los Yogis, el Pisa, Adán, Doña Carmen, una porra para Doña Carmen Esa... Trae toda la actitud Doña Carmen Listos, atención a toda la gente Ese es el último Torito 2022 Así que quiero un aplauso más chingón de todos Y quiero que los maniguias, los forales, bailen el toro Más chingón de todos ¡A la pese! ¿Qué dice el muerto? ¿Qué ve? ¿Quién me vaya? Adiós, pues, a la chingón, ¿no ve? ¿Qué? Que me esperen porque van a regañar al muerto Levante la mano todos ¡Listos! Señoras y señores, con ustedes El Toro de la Colonia Emiliano Zapata 2022 Recordando al Barrancas Y el malo, venga señores ¡Todo listo y preparado! ¡Sí, señor! ¡Suena la banda! ¡Aula, dale! ¡Aula, alta! gracias a toda la gente que nos apoyó y nos ayudó para este carnaval a nombre de la familia pisada y de todos los integrantes del comité les damos las gracias a todos y esperemos que para el año que no lo sigan apoyando igual para que siga adelante entonces ahora sí pues que sea primero un toro para el toro grande y después de para matarse del todo chiquito y después del grande vamos a echarle ganas a ver quiero como las maringuias todas las maringuias al centro dentro de todas las maringuias está listo el tono listo corporales lista la onda jorge lucas al centro de la pista por su méndica culpa no podemos empezar jorge lucas ya estuve rojo ya por lo menos un canal de youtube 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 a ver listo con la foto listo todo listo los corporales listo los maringuias 20 listo los premios señor suena la onda batallosa ¡Arriba! ¡Arriba con el cuchillo! Ya pues suena el cuello, ¿sabes? ¡Vale! ¡Tres! ¡No! ¡Eso es un puerto! ¡Échale! ¡Tres! ¡Tres! ¡Organizadores! ¡Listos! ¡Maringuías! ¡Listos! ¡Ponte el pinche toro! ¡Listos! ¡Botellosa! Ya todos están desesperados porque empieza esto y... ...no sé qué tanto los detiene. ¡Juan! ¡Tol! ¡Listos! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Atención a toda la gente que está presente A toda la gente que está presente Que no sabe por qué se llama El Maro y El Barrancas El Barrancas era un compañero Que se dedicaba al torito de carnaval Y El Maro, El Maro compita Que siempre apoyaba con el torito Así que antes de otra cosa Quiero cobregar un fuerte aplauso por el cielo Venga fuerte el aplauso Para El Maro y El Barrancas Que desde arriba están, miramos Y también para el turi Venga fuerte el aplauso, fuerte 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 el aplauso ¡Vamos! 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 Bueno, donde estuvimos de este video Muchísimas gracias por la invitación que me hizo Benji No pude venir, no pude venir los tres días, vine nada más el último, porque como ustedes lo vieron llegué encantadísimo de Caracuaro, pero muchas gracias por la invitación, me la pasé muy muy bien, gracias a todos los organizadores que me dieron chance de grabarme lo más que pude para grabar bien el evento, un evento familiar, muchísimas gracias por la invitación, nos vemos amigos, adiós! ¡Adiós! Muchísimas gracias Benji por la invitación Ya les vamos, estamos aquí por venir a grabarnos un bonito tradicional, que se ve aquí en todo Páspero, que nos vayan apoyando toda la gente de afuera y que vean este bonito video que nos vamos a ver, para que suscriban al canal de mi amigo José Lucas, que vean este video bonito, que vean este video, dale pausa en el video y lo vean conmigo ¡Vamos Benji! ¡Adiós! ¡Vamos Benji!